Have you ever felt, are you listening? ¿Por qué? Porque esta paleta no tiene para iluminar ni tiene para definir, pero me ayudé con otros colores para poder hacer este look. Espero que les guste y que me acompañen en el paso a paso. En esta ocasión voy a usar esta base de sombras de Adara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!